de rap y ya después vemos qué pasa, o sea, después ya vemos qué hacemos, entonces te digo, ahí los tengo guardados los corridos y ese rollo que los esperen, vos sí piensas sacar en tus redes ahí corridos o estás como que presente como que en el rap o quieres como que sea rap, no, pues es que mira ahorita en estas épocas ya me di cuenta que ya no importa tanto, ya no es como que, ahorita puedes sacar trap, puedes sacar reggaetón, o sea que antes del reggaetón no era bien visto por los raperos aquí en México ahorita ya veo gente que cantan rap reggaetón y como que todos se montan en el tren y ya no hay bronca o sea, se me hace que sí los voy a sacar pero no sé cuándo y no sé si sacarlo así campechaneado de que uno de rap y otro trap, o de uno de trap corrido o así, pero de que los voy a sacar, sí los voy a sacar nada más que, pues ahí para que esperen el material pero tengo las canciones que están por venir, que viene una con Underside, viene una con El Chato este, viene una con Alexis Chaires también que andamos trabajando y así vienen varias cosas con Gamberros, o sea y esas casi todas van a ser de rap porque quiero explotarlo en el rap queremos, pues queremos que treine, ¿verdad? siento que traemos potencial ahí y entonces